Vamos a vivir un acontecimiento extraordinario en nuestra archidiócesis de Madrid, un año santo mariano. Sobre ello habla el Cardenal Osoro en su carta de esta semana que titula Un año para mirar y seguir a María. Y donde cuenta que han sido dos realidades las que le han motivado a pedir al Santo Padre la celebración de este acontecimiento. Por un lado, hacer memoria de que hace 25 años San Juan Pablo II vino a Madrid a consagrar la Catedral de la Almudena. Y por otro, que han concluido los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización en el que se ha trabajado durante los tres últimos años en la diócesis. Como recuerda el arzobispo de Madrid, en este año mariano todos los que formamos la Iglesia Diocesana queremos aprender junto a María. Desde la advocación de la Almudena a ser discípulos misioneros. Gracias al Plan Diocesano de Evangelización hemos vuelto a vivir y a sentir el gran mandato de Jesús. Id por el mundo y anunciad el Evangelio a los hombres. Una Iglesia en salida donde jóvenes, familias, sacerdotes o miembros de vida consagrada hemos caminado juntos entre todos, con todos y para todos. Por este motivo el Cardenal Osoro nos invita en este año santo mariano a acercarnos a nuestra madre la Virgen María. A descubrir junto a ella la grandeza de ser discípulo misionero y a vivir como tal junto a ella. Acercarnos a nuestra madre antes de caminar hacia el segundo Plan Diocesano de Evangelización harán de este año santo algo extraordinario.